Madres de familia que perdieron a sus hijos en el colegio Refsamen durante el sismo del pasado 19 de septiembre exigieron que el proceso de cambio de gobierno en la Ciudad de México no dilate las indagatorias y procesos que se siguen en contra de la directora y dueña de la escuela Mónica García, así como de los presuntos responsables vinculados a la muerte de 19 menores y 7 adultos. La petición que tenemos básicamente en ese punto es que a la Fiscalía de Tlalpan y a la Procuraduría de la Ciudad que las dejen trabajar como han venido hasta ahora, que el gobierno o el cambio que va a haber en gobierno en diciembre que no interfiera en eso, que sigan las autoridades trabajando como hasta ahora. Confiamos en que pronto vamos a tener noticias en ese tema. ¿Qué calificamos nosotros como justicia? Bueno, primero que se identifique a todos y cada uno de los responsables, llámese instituciones o funcionarios públicos y que se aplique lo correspondiente, ya sea una sanción penal, una sanción administrativa o una sanción de tipo económica también. Ana Velázquez y Simone Cortega, madre de dos menores que perdieron la vida en la escuela que se ubicaba en la delegación Tlalpan, se reunieron en privado junto con otros padres con la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum para demandar que la Procuraduría General de Justicia Capitalina dé mayor seriedad a las carpetas de investigación y a la ejecución de las órdenes de aprehensión, así como mejorar la coordinación con las instancias federales. ¿Cómo vamos avanzando en este proceso? Tengo que ser honesta, creemos que vamos avanzando, pero vamos a paso lento. Todavía resta varios órdenes de aprehensión de ejecutarse, todavía resta que algunos funcionarios sean identificados, señalados y llamados a proceso, insisto, de la manera que corresponda, administrativa o penalmente. En conferencia de prensa en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles de México, la jefa de gobierno electa aseguró que la administración que encabezará mantendrá una coordinación con el próximo gobierno federal para dar seguimiento a las indagatorias y mejorar los estándares de prevención en las escuelas. Ellos me manifestaron el interés de que se revisen todas las escuelas públicas y privadas y que esto sea una tragedia que no vuelva a ocurrir en la Ciudad de México. Queremos que esto siente un precedente, que sea un antes y un después, y que lo que se vaya a ejercer como política pública en esta ciudad, contemple esta situación y que haga cambios de fondo para prevenir sucesos de esta índole en un futuro.